Hace unos días recibí el nuevo Motorola Razr y la verdad tuve muy buenos recuerdos con este teléfono ya que la primera generación se presentó en el 2004 y en ese tiempo era tan solo un niño pero que realmente amaba la tecnología y esto que me acaba de pasar se llama Nostalgia Pero me di cuenta de algo muy interesante a estas últimas generaciones nos encanta traer cosas del pasado y adaptarlas al presente por lo que me puse a investigar como un loco que es realmente la nostalgia encontré diferentes definiciones, algunos dicen que hace referencia a un sentimiento de tristeza que se puede presentar en cualquier momento de la vida humana otros dicen que la nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando piensas en tiempos felices en el pasado porque si, solemos recordar lo bueno antes que lo malo pero bueno, para mi la nostalgia es simplemente el nuevo Motorola Razr Y bien, después de esa intro tan dramática vamos a hablar ahora si del Motorola Razr la verdad es que es un teléfono bastante interesante que combinó la nostalgia con innovación porque si, es un teléfono plegable, este tipo de tecnología es relativamente nueva y bien, creo que este teléfono no va dirigido para todos sino que realmente va dirigido a un público que le gusta el tema de innovación, algo diferente la verdad es que el teléfono es algo caro y que por el precio puedes encontrar mejores opciones en el mercado pero bueno, vamos a comenzar como siempre por hablar del diseño que sobre todo es lo más interesante del equipo realmente es muy bonito, tenemos este color como rosita, no sé, le da un feeling bastante bonito y tenemos unas dimensiones de 72,6 x 169,2 x 7,9 milímetros plegado tenemos unas dimensiones de 72,6 x 91,7 x 16 milímetros así que yo creo que si estás buscando un teléfono cómodo, práctico para llevar a cualquier lado sin duda alguna, este plegable es una buena opción pero bien, ahora pasemos a hablar de la pantalla tenemos 6,2 pulgadas con una resolución de 876 x 2142 pixeles realmente es un panel muy bueno, creo que ofrece colores muy reales y tiene buenos ángulos de visión eso sí, tiene unos marcos alrededor muy pronunciados pero bueno, creo que se entiende por el diseño del equipo también es algo como retro esta parte pero bueno, la verdad es que en líneas generales la pantalla es muy buena la otra pantalla que tenemos en la parte frontal del equipo en la parte externa es de 2,7 pulgadas con una resolución de 800 x 600 pixeles en este caso la verdad es que es una pantalla que me gustó mucho ya que no solamente vas a poder ocupar la cámara para tomarte fotos con la cámara principal sino que también vas a poder contestar mensajes abrir tu Instagram, ver videos es una pantalla muy funcional y que en otros dispositivos únicamente está ese espacio vacío pero en este caso la verdad es que está súper padre tener una variante más con la que puedas utilizar o puedas tener productividad pero bueno, si hablamos de los materiales de construcción un poquito más a detalle encontramos cristal y aluminio que es la serie 7000 que te va a ofrecer un sistema más resistente que te va a dar esa sensación al tenerlo en la mano de firmeza y de verdad se nota al principio yo tenía como la idea de que se me iba a romper o algo cuando yo lo veía en fotos pero ya que lo tienes en la mano realmente te das cuenta que estás ante muy buenos materiales de construcción por supuesto lo debe de tener también algo que noté es que por esta parte del teléfono por la parte superior no va a haber ninguna entrada y nada raro por ahí y bueno, en la parte de atrás encontramos en el logotipo de la marca el sensor de huellas el cual es bastante rápido y preciso no tuve ningún problema con él pero bueno, en general vas a tener un excelente diseño y sobre todo va a ser uno de los más llamativos hasta el momento pero bueno, no solamente es importante hablar del diseño sino también de la parte interna contamos con el procesador Snapdragon 756G con 8GB de memoria RAM y 256GB de memoria interna esto nos promete tener un desempeño aceptable tanto en juegos y aplicaciones obviamente y aquí si me duele decirlo no vas a tener una experiencia tan completa como otros dispositivos de su precio así que realmente es un teléfono que sí, vas a poder correr todo sin ningún problema pero ya para aplicaciones o juegos con un rendimiento más exigente no va a ser tan completo pero bueno, si realmente estás buscando este teléfono para el apartado gaming creo que hay mejores opciones en el mercado y bien, ahora hablemos de la batería donde encontramos 2800 mAh con carga rápida de 15W y por esta parte les voy a ser muy sincero no destaca ni mucho menos realmente me dejó mucho a deber esta batería así que si eres un usuario exigente como yo que realmente necesita el teléfono para todo el día no te lo recomiendo tanto así que por la batería sí me decepciono un poco bien, ahora hablemos del software donde encontramos lo último de lo último ya sabemos que Motorola siempre destaca en esta parte tenemos Android 11 con la capa de personalización ya saben, súper limpia que realmente tiene lo necesario y que por supuesto no vas a tener ningún problema con aplicaciones de terceros ni mucho menos y bien, ahora pasemos con un apartado muy importante las cámaras donde en la parte de atrás la cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.7 también tenemos por ahí un láser TOF para las fotos con profundidad o bokeh y bueno, en líneas generales tendrás una experiencia muy completa en el apartado fotográfico tendrás fotos muy bien iluminadas con buen contraste y eso sí, un poco sobresaturadas pero la verdad es que en general el HDR también funciona perfectamente y hace que tengas una experiencia muy completa en el apartado fotográfico por la cámara frontal tenemos un sensor de 20 megapíxeles con una apertura 2.2 y aquí los resultados son aceptables creo que para las redes sociales estará más que bien y obviamente no te esperes resultados profesionales ni mucho menos y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio y las conclusiones pero bien, antes les quiero mostrar esta bonita caja donde viene el equipo vean qué presentación tan más bonita tan diferente no sé, realmente me gustó mucho su caja y viene en una presentación muy muy bonita ahora sí, hablando del precio tiene un valor de nada más y nada menos que de 34 mil pesos mexicanos sí, es caro el teléfono es realmente caro y sí, también vas a encontrar mejores opciones o mejores características en otros teléfonos de su rango de precio pero creo que sin duda alguna tiene puntos esenciales que no son para cualquiera y que sobre todo te tiene que enamorar el equipo y la verdad es que a mí me encantó saber que tienes algo que también va a formar parte del futuro porque no sabemos cómo va a ir mejorando este tema de los plegables y Motorola es uno de los principales dispositivos en el mercado que tienen este tema de tecnología nostalgia y que sin duda alguna es una de las mejores opciones me parece muy interesante así que pues nada déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas los comprarías o no todo, todo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de dispositivos muchas gracias por ver este vídeo esto ha sido todo por mi parte hasta luego